Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, a vivir de canciones Tener ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Apenas lleguemos, llamamos a Emilio Yo tengo un amigo, amigo de un amigo Con línea directa al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubio y Alejandro Sanz Tranquila querida, Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde el Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador Echale pa'lante O échale pa' allá Echa pa' delante Echa pa' delante Echa pa' delante Ya quiero salir de esta bicicleta Salir a rumbear sin pensar en la cuenta Comprarte un vestido de Oscar de la Renta Tranquila que ahí viene mi primer millón Y como digo yo Yo solo quiero pegar en la radio 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 Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Madrid hasta Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Quien dice que no duelen Las huellas en la arena Tu bella el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Espacio en la mañana Arditos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti De ti De ti De ti La vida se me esconde La vida se me esconde Te nace una promesa sin cumplir De la vida se me esconde De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando aquí Robándote mi inspiración Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre las espumas Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Mientras siga viendo Tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre las espumas Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Yo seguiré buscando O seguiré escapando Tal vez de ti Tal vez de mí Yo seguiré buscándole Una explicación A esta canción A mí Mientras siga viendo Tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre las espumas Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Mientras siga escuchando tu voz Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre las espumas Mientras tenga que cambiar La radio de la radio de estación La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti De ti De ti Me hable de ti Me hable de ti Ay, 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 ay No puedo reír, no puedo llorar No puedo dejarte de recordar No puedo decirte nada que tú no sepas Tan solo puedo quedarme como un idiota Pensando en cosas que me provocan Ser contigo en ni las pérdidas No puedo gritar, no puedo exigir No puedo contarte lo que sentí No puedo decirte nada, tú estás tan lejos Y tú que no sabes nada y lo sabes todo Que me derrites de tantos modos Dime pa' donde vas con mi vida Carito el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Carito esta canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Se fue complicando la situación Y no hay que olvidarse que al corazón No puedes decir de todo menos mentiras Tú ibas para allá, tú ibas para acá Y fue tan bonito verte cruzar Al menos por un ratito por mi camino Carito el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Carito esta canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Tú ibas para allá, tú ibas para acá La, 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 la Y fue tan bonito verte cruzar La, 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 la Al menos por un ratito por mi camino Carito el corazón me queda grande Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante Carito esta canción es importante Porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro Yo juro Que estás ahí delante Yo juro Que estás ahí delante Porque cuando la canto yo juro Que estás ahí delante Tragando palabras te vas dando cuenta Que a veces lo lógico es lo más difícil Y poquito a poco te vas acercando al fuego, a la llama que quema A las mariposas azules y blancas entre las cenizas Las alas sin vida de vuelos suicidas Y yo las entiendo porque yo he sentido la luz cegadora de un fuego prohibido Y es así ¿Cómo se va enredando el cuento? ¿Cómo se va torciendo el tiempo? ¿Cómo te quedas ciego? Y es así, es así, es así, como te vas retiendo tus propias mentiras y luego el silencio se vuelve un lamento de guerras perdidas ¿Quién pudo ser tan ciego para chocar? De frente contra el fuego como mariposa ¿Quién pudo ser tan loco para cambiar? El sol de la mañana por la llama De un fuego cualquiera De un fuego cualquiera De un fuego cualquiera De un fuego cualquiera De guerras perdidas Perdidas Azules y blancas entre las cenizas Las alas sin vida Las alas sin vida de vuelos suicidas Y yo las entiendo porque yo he sentido la luz cegadora de un fuego prohibido De un fuego prohibido Y es así Y es así ¿Cómo se va enredando el cuento? ¿Cómo se va torciendo el tiempo? ¿Cómo te quedas ciego? Y es así, es así, es así, es así, como te vas creyendo tus propias mentiras y luego el silencio se vuelve un lamento de guerras perdidas De guerras perdidas ¿Quién pudo ser tan ciego para chocar? De frente contra el fuego como mariposa ¿Quién pudo ser tan loco para cambiar? El sol de la mañana por la llama De un fuego cualquiera De un fuego cualquiera De un juego cualquiera De un juego cualquiera De un juego cualquiera De guerras perdidas De guerras perdidas De un juego cualquiera De guerras perdidas De un juego cualquiera Por decirlo Por decirlo, decirlo, decirlo así De una guerra perdida Que yo viví Que yo viví Se me cierran los ojos De una guerra perdidas De un juego cualquiera 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 Que esto solo se vive una vez, donde fuiste a parar, donde estas Un olor a tabaco y chanel, y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella, me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella No se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva Y otra vez el color del final, del final de la noche Me pregunta donde fui a parar Que esto solo se vive una vez Donde fuiste a parar, donde estas, un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas que un día Marcaron mis manos Y apartaron la flor, esa flor de mi vida De mi vida Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan también Me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella No se va, no se va, no se olvida No te puedo olvidar, el tiempo sigue andando sin pensar, pensar